Hola amigos únicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo mi top 10 de sombras especiales, ya sean duocromo, glitter prensado... Lo que da alegría de vivir y lo que da fiesta a todo maquillaje que nos hacemos. Así que solamente deciros que si os gusta este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le doy a me gusta. Y empezamos. Y sí, sé que me vais a preguntar que llevo puestos en los morros porque es normal. Llevo labios de Kardashian, de Diva, lo sé. Y es un combo de dos Super Stay Matte in the Maybelline que os dejaré en la cajita de información. Y bueno chicas, pues como ya os habéis dicho, hoy os traigo un top 10 que en realidad va a ser un top 11. Porque tenía que hacer trampas sí o sí en este vídeo. Ya sabéis lo que amo, las sombras brillantes, especiales, los toppers. Así que es lo que hay. Espero que me perdonéis, aunque sé que os encanta que haga esto. Así que ya sí que sí, me callo y vamos a empezar. Y bueno, vamos a empezar por la que sería la sombra número 11. Vamos a ir de 11 a 1. Siendo 1, pues la sombra que más me gusta de todas. Aunque ya os digo que para mí todas son increíbles, súper especiales. Porque si no, no estarían en este vídeo. Así que la sombra que estaría en el puesto número 11... Se me cae, se me cae. Sería la sombra Stardust Eyeshadow de la colección Charming Escape de Kiko en el tono 06. Se llama Brown Boot. Mirad qué cosa más bonita de sombra. Sé que no es súper mega brillante, que no tiene ese glitter que todas amamos. Pero es que me parece súper especial. Mirad la pigmentación. Es sumamente increíble. Que para ahumados marrones queda espectacular. La cámara no capta los destellos que tiene como en moradito. Súper mega bonito. Es súper cremosa. Muy muy pigmentada. Muy fácil de difuminar. Y de verdad que simplemente poniéndote un poquito de bronzador, una sombra en stick. Y esto por todo el párpado móvil difuminado. Tiene un look súper bonito. Y de los que más me hago. Porque cuando llevo brisa, ese tipo de maquillaje me salva la vida. Así que tenía que estar en este vídeo porque es que mirad, es que es súper mega sedosa, bonita, cremosísima. Y la amo. Y bueno, ya sí que sí, pasamos a la sombra que estaría en el puesto número 10. Que también es de la marca Kiko. Creo que ya está retirada, perdonadme. Porque es una edición limitada de estas colecciones que saca Kiko. Que saca auténticos tesoros. Y no se le ocurre otra cosa mejor que hacer que retirarlo. No entiendo el por qué. Pero bueno, es la sombra Metal Power Liquid Eyeshadow de la colección Wonder Woman. Esta es en el tono 03. Y mirad, tiene una luz que me gusta tanto para ponerla en el párpado móvil como en el lagrimal. O sea, es que mirad, es preciosísima, súper champán, muy reflectiva. Ya os digo, me gusta tanto para ponerla por todo el párpado móvil como para dar luminosidad. Cuando se seca, se fija y no se mueve, literalmente. Es una auténtica joya. Y me da mucha rabia que Kiko, siempre que saca algo súper bueno, súper guay y que se hace viral, lo retira. Por favor, Kiko. A esto en lineal fijo, por lo menos. Porque es que, madre mía. También tiene esos micro destellos que la cámara, pues, creo que no gasta. Mirad, por favor. Qué intensidad. Es que es fantasía pura. Así que si la encuentro, os la dejaré linkeada en la cajita de información. Pero creo recordar que está agotada. Y paso a la sombra que estaría en el puesto número 9. Que os prometo que este vídeo no está patrocinado por Kiko. Ojalá, pero no. Y ahora os voy a enseñar otra sombra de Kiko, que es esta de aquí, que es de las Water Eyeshadow. En el tono 200. Porque mirad, esto es una auténtica joyita. Por favor. Qué fantasía es esta. Súper metálica, súper cremosa. El grabado me parece espectacular. Mirad el reflejo. Esto de verdad, sola por todo el párpado móvil, queda increíble. Pero increíble. Tengo entendido que estas sombras se llaman Water Eyeshadow porque se pueden utilizar en mojado. Y yo ya no quiero pensar la potencia que tendrán mojando del dedo. Con mini purpurina. Muy metálica. Con mucha capacidad de reflejo. Un marrón achampanado que queda espectacular. Y os la recomiendo muchísimo, en concreto este tono. Porque me parece súper especial. No sé qué me pasa últimamente, que se me engrifan los pelos. Parezco, no sé, cualquier cosa parezco. Y bueno, aquí la cosa ya se empieza a poner fea porque todas las sombras me gustan muchísimo y no sé qué orden seguir. Pero bueno, las siguientes sombras que os voy a sacar van a ser estas de aquí. Son las sombras líquidas duocromáticas de Crash Cosmetics. Yo tengo el tono morenica barra baja 94 y ponme en tunic. Y mirad por favor. La capacidad de duocromo que tiene esto me parece increíble. Parece como un papel de plata de muchos colores. Cuando se seca se fijan y no se mueven. Y es que no sé qué deciros porque creo que sobran las palabras. Este vídeo sé que no va a ser súper largo. Pero es que... Por favor, mirad. Mirad cómo cambian de color. Qué bonita. De verdad, preciosa. Esta sombra os la recomiendo muchísimo si sois pues de eso, de sombras duocromo. Porque yo creo que puedo decir que son las sombras líquidas con mayor duocromo que yo he visto nunca. Tienen un precio de 10 euros, si no me equivoco. Tampoco son hiper baratas. Traen 2,5 mililitros. Pero yo creo que merecen la pena. Vamos con las siguientes sombras líquidas de este vídeo. Digo sombras líquidas porque en realidad son un eyeliner de glitter que yo utilizo a modo de topper. Y estoy hablando de los eyeliner Stone de Vivo. Madre mía, cómo queda esto encima de cualquier look, chicas. Me parece espectacular. En concreto, el tono 2 y el tono 3 son mis favoritos. Mirad qué cosa más bonita. El packaging ya. Ni os cuento de lo precioso que es. Tienen pues una capacidad de fijarse muy buena. No cae a la zona de la ojera en todo el día la partícula. Lo puede utilizar a modo de eyeliner, como estoy haciendo yo aquí. ¿Veis? Que queda un eyeliner de glitter. O yo muchas veces lo cojo, lo deposito en el dorso de la mano y lo cojo tal que así. Entonces ya a toquecitos lo aplico por todo el párpado móvil. Quedan espectaculares. Un brillo súper finito. Son micropartículas. No son la típica purpurina muy gruesa. Me gusta también porque lleva muchas partículas. No es el típico eyeliner que tiene nada más que pegamento. Y de verdad, os lo recomiendo un montón si os gusta el glitter, que sé que sí. Así que yo de vosotras lo compraría. Vale, vamos con la siguiente sombra individual y súper especial de este vídeo. Que va a ser esta de aquí. Es la sombra Tauras de las Simmer Queen de Corazona. Madre mía, qué tono azul duocromo tan bonito. Que tiene muchísimas partículas. O sea, mira, también tiene una pigmentación. Es que esto es como una galaxia. Literalmente, qué bonita. A mí me gusta sobre todo para ponerla encima de ahumados azules o encima de un ahumado negro. Porque salen todos los destellos que tiene la sombra. Lo mismo, se fija y no se mueve. Súper especial. Madre de mi vida, la capacidad de reflectancia que tiene esto. Es que me parece. Es que me parece. A mí me pone un glitter azul o una sombra duocromo azul y se me va la cabeza. No sé qué tiene. Que se me va la cabeza. Y luego no son los tonos que más utilizo. Pero yo veo una paleta, por ejemplo, muy neutra. Con un azul que me llame la atención y la tengo que comprar. ¿A alguien más le pasa esto? Déjamelo en los comentarios porque yo creo que estoy un poco loca. Pero madre mía. Se la vi a una chica que reposteó Corazona en su Instagram, en la historia. Que llevaba un eyeliner. Y cuando lo vi, dije, madre de mi vida. Además, tiene el nombre Tauro. Y me recordó a mi horóscopo que soy Tauro. Y dije, va, la compro. Aunque sé que dije que al principio no iba a comprar ninguna. Porque se suben un poquito de precio. Pero creo que merece la pena, chicas. Continúo con la siguiente sombra especial. Que es de alta gama. Y sí, aunque parezca mentira, no está la primera en el ranking. Hay que ser sincero. Es la sombra Giten Karma de Stila. Es preciosísima, chicas. Ya sabéis que me encanta. Os la he recomendado muchísimas veces. Tiene un micro glitter espectacular. Mirad. Qué capacidad de reflejo. Cuando te la pones en el párpado parece que la llevas mojado. Que te ha escupido campanilla en el ojo. De verdad, muy, muy bonita. Lo mismo. No suele caer a la zona de la agujera nada de partículas. Y si estáis pensando en comprarla, os la recomiendo un montón. Pero es verdad que os aconsejo que os paréis un poquito en este vídeo. Porque hay una que se parece muchísimo. Y cuesta 2 euros. Continuamos. Y esta vez en el siguiente puesto. Esta es la sombra Super Shock de Colourpop. Si conocéis la marca, ya sabéis que son una sombra súper famosísima. Con una textura crema polvo espectacular. Yo he cogido mis 5 tonos favoritos para enseñaroslos. Porque de verdad, es muy difícil elegir una sombra de esta. Porque todas son súper mega especiales. Pero bueno, os voy a hacer swatches de las 5 que he cogido. Vale, aquí tenéis Lady Bird. Que es la más famosa. Mirad, es súper espectacular. Tengo que deciros que algunas de las sombras son más bien un topper. Pero vaya, súper bonita. La siguiente es Ritz. Que mirad, por favor, qué marrón. Con destello plateado, súper potente. Efecto mojado auténtico, maravilloso. Me gusta muchísimo. La siguiente es Ice Dream. Que tiene destellos de todos los colores. Bueno, más bien azul y rosa. Súper bonita también. Efecto párpado mojado. Bueno, en realidad es que todas las Super Shots tienen ese efecto de párpado mojado. Y ahora os voy a enseñar las dos últimas. Y son Frog y Sailor. ¿Vale? Mirad qué cosa más bonita de sombra. La última tiene duocromo azul. Que la cámara no puede captar. No me expliquéis el por qué. O sea, no me preguntéis el por qué. Pero nunca lo consigo. Tenéis que confiar en mí. Pero mirad. O sea, creo que podéis ver perfectamente que tiene micro glitter. Es verdad que algunas son topper. Pero todas son preciosísimas. Voy con la siguiente sombra de este vídeo. Que esta vez tampoco es una sombra como tal. Es un glitter prensado barra topper. Que me parece espectacular. Es de la marca LA Girl. Y no sé si el tono se llama Hologlan. O ese es el nombre de la sombra. Pero vaya. Si es el nombre de la sombra no encuentro el tono. Así que... El topper Hologlan. Y mirad. Es un topper con reflejos azules. Que tú esto lo pones encima de cualquier ahumado azul. Y es que... Es que mirad. Qué cosa más bonita. Parece hielo escarcha en tu ojo. No sé. Lágrimas de hadas. Es que... Madre de mi vida. La cámara no aprecia ya con tanto brillo. La reflejancia de esto. Pero... O sea, mirad. Qué cosa más bonita. Espero que se esté captando el duocromo azul y rosa. Pero... Es que me flipa. Lo mismo. Para cualquier ahumado. Incluso por el párpado móvil solo. A mí me encanta ponerme glitter solo por el párpado móvil. Y para cualquier look de fiesta. Esto es fantasía pura. Pasamos al puesto número 2. Poca broma. Y en el cual tenía que estar sí o sí las sombras Turbo Magic de Constance Carroll. Sin ninguna duda. Estas sombras son todas maravillosas. Elegí el tono que más os guste. Y comprarlo no os va a decepcionar. A mí me flipan todas las que tengo por lo menos. Y he cogido unas cuantas también al azar. Porque ya os digo que me gustan todas. Este es el tono 29. Que es un duocromo entre marrón y verde. Mirad. Madre de mi vida. Qué reflejo. También he cogido la sombra 15. Que es un verde. Que mirad. Por favor. Por favor. Me muero. O sea. Son pigmentos prensados. Pero en condiciones. Bueno. Que se me había apagado el móvil. Me he quedado a media. Lo que os decía. Tienen un precio de 2,99. Son súper brillantes. Nada que envidiar a sombras de alta gama. Y también he cogido el tono 18. Porque me parece súper especial. Es como un tono lavanda. Con duocromo verde. Mirad. Súper bonito también. Me encantan. Ya os digo. Os recomiendo todos los tonos. Por lo menos todos los que yo tengo. Funcionan exactamente igual. Súper brillantes. Con micro destellos. Increíbles. Y son muy baratos. Los podéis conseguir en Maquillalia. Y tienen que estar en el puesto número 2. Sí o sí. Y bueno. Ya sé que sí. Paso al puesto número 1. Y si me conocéis un poquito. Sabéis que tienen que estar sí o sí. Las sombras líquidas de Magic Studio. Me parecen increíbles. Tienen un precio de 1,99. Yo tengo los tres tonos que existen. Que son el 1, el 2 y el 3. ¿Vale? De arriba abajo. 1, 2 y 3. Mirad. O sea. Este brillo. Esta reflectancia. Esta calidad. Me parece surrealista. Sinceramente. El tono número 3. Es muy parecido al kit en karma de Stila. Os voy a hacer un swatch abajo de la de Stila. Para que veáis que es que son prima hermana. Mira. ¿Me explicáis? Que es que de verdad. Increíble. La utilizo muchísimo. Pero muchísimo. La sombra número 1. Para ahumados negros. Para darle ese toque de fiesta. De glitter dorado. La sombra número 2. Para el día a día. Me la pongo un poquito de bronceador. Y me encanta. Y la número 3. Me gusta muchísimo. También para el párpado móvil. O también para el lagrimal. Porque da un efecto. Y un brillo. Que abre la mirada muchísimo. De hecho. Yo esta sombra. La primera vez que la compré. Fue porque se la vi a una dependienta de Primor. Que la llevaba en el lagrimal. Y dije. ¿Que llevan en el lagrimal? Me dijo. Esta sombra de Magic Studio. Que estamos locas con ellas. Todas las dependientas. Así que ya cuando las probé. Cogí todos los tonos. Porque me parecen increíbles. Y nada. Chicas. Tenían que estar sí o sí. En el puesto número 1. Porque es que son las que más utilizo. Porque al valer tan poco. No me da pereza gastarla. Así que. Súper mega recomendada. Y ya sí que sí. Mi clonica. Hemos llegado al final de este vídeo. En el cual os he enseñado. Mi top 10. Barra top 11. De sombras súper especiales. Espero en comentarios que me digáis. Si coincidimos con alguna de ellas. Porque para mí son todas maravillosas. Y nada. Yo solamente deciros. Que si os ha gustado el vídeo. Por favor. Os suscribáis. Y le doy a me gusta. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.